¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, pues ya hoy es martes de nuevo para continuar leyendo nuestra Sagrada Biblia y pues antes que nada quiero agradecerles como siempre a cada uno de ustedes por estar aquí conmigo, por regalarme su tiempo, por todos sus bonitos mensajes que me mandan. Se los agradezco de todo corazón sus bendiciones, al igual yo les mando bendiciones a todos y cada uno de los que están aquí conmigo. Y si eres nuevo por primera vez visitando mi canal, te invito para que te suscribas a él, acciones la campanita para que siempre estés recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Mi nombre es Patricia Buzian y les doy la más cordial bienvenida. Y claro, por supuesto, pues también a ustedes les mando muchas, pero muchas bendiciones. Bueno, pues antes de que comencemos, vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios por otro nuevo día que nos regala, por permitirnos estar aquí todos juntos para escuchar su palabra. Y pues le pedimos que nos abra nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, todo para aceptar y aprender y que se quede todo en nuestra mente lo que vamos a escuchar de su palabra. Te lo agradecemos y te pido, por favor, Padre mío, que les mandes a cada uno de todas las personas que están aquí conmigo, muchas bendiciones y pues que los ayudes a que estén bien y que tengan paz, amor, felicidad en su corazón. Te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén. Bueno, pues, este, como ya ven que nuestro Señor Jesús dijo que ya pronto vendría y yo en él confío, pues vamos a seguirnos preparando. Bueno, si eres nuevo, quiero decirte que después de que cada vez que leamos alguna parte de la Biblia, este, vas a encontrar aquí enseguida algunos numeritos y algunos capítulos más. Quiere decir que cuando terminemos, cuando terminemos de leer este versículo, también dice que nos vayamos a Éxodos, capítulo 1, versículo 5. Entonces, pues vamos y lo buscamos y lo leemos cada uno de los que mencionan, porque ahí también nos acaba de dar, este, otra explicación acerca de lo que acabamos de leer, ¿ok? Bueno, pues, el jueves de la semana pasada nos quedamos hasta Génesis, capítulo 46, versículo 34 y hoy vamos a seguir leyendo el capítulo 47. Y este, pues, ya estamos ahorita en el Antiguo Testamento, acabamos de terminar hace poco el Nuevo Testamento, así que si eres nuevo y no los tienes, no te preocupes, aquí en el canal los tenemos para que los escuches. Bueno, pues, ahora sí, comencemos. Dice así, Génesis, capítulo 47, versículo 1. Llegó, pues, José, donde estaba el faraón con la noticia de que su padre y sus hermanos habían llegado de Canán con sus rebaños, vacas y demás pertenencias y que se encontraban en la tierra de Gosén. Después escogió a cinco de sus hermanos y los presentó a Faraón. Este les preguntó a qué se dedican y ellos contestaron, nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, como lo fueron nuestros padres. Entonces, hemos venido a vivir en este país porque ya no quedaban pastos para nuestros rebaños debido a la gran sequía que asola el país de Canán. Por eso te rogamos que nos permitas vivir en la tierra de Gosén. Entonces, Faraón dijo a José, que vivan en el país de Gosén, y si sabes que entre ellos hay hombres capacitados, ponlos como pastores principales de mis ganados. Faraón, rey de Egipto, supo que Jacob y sus hijos se habían presentado a José en Egipto. Entonces dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Todo el país de Egipto está a tu disposición. Que tu padre y tus hermanos se establezcan en la mejor parte del país. Y ahora pues van a nombrar en este versículo siete los hijos de Jacob en Egipto. Así es de que veamos de qué se trata. Dice así. José trajo después a su padre Jacob y se lo presentó a Faraón. Después que Jacob lo saludó, Faraón le preguntó, ¿Cuántos años tienes? Y Jacob respondió, los años de mi peregrinación son ciento treinta. Pocos y malos han sido los días de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres durante su peregrinación. Después Jacob volvió a bendecir a Faraón y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les dio una propiedad en la tierra de Egipto, en el mejor lugar de la comarca de Ramsés, tal como Faraón había ordenado. José proveyó de lo necesario para vivir a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de su padre, teniendo en cuenta el número de sus dependientes. La escasez se hizo más fuerte y no encontraban alimentos en toda la tierra. Egipto y Canán estaban agotados por el hambre. Entonces, José acaparó toda la plata que había en la tierra de Egipto y de Canán, a cambio del trigo que compraba, y llevó toda esa plata al palacio de Faraón. Cuando se acabó la plata de Egipto y de Canán, todos los egipcios comenzaron a llegar donde José para decirle, Danos pan, ¿acaso no nos vas a dejar morir porque se nos terminó el dinero? Y José les respondió, Si no tienen más dinero, denme sus ganados y yo en cambio les daré pan. Trajeron su ganado a José, y José les dio pan a cambio de sus caballos, ovejas, vacas y burros. De esta manera los abasteció de pan durante ese año, a cambio de todos sus ganados. Al año siguiente volvieron donde él diciendo, No podemos ocultar a nuestro señor que se nos ha terminado el dinero y que los ganados ya son todos tuyos. Tan solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras. No puedes vernos morir a nosotros y nuestras tierras. Crón, cómpranos pues a nosotros y nuestras tierras a cambio de pan, y seremos nosotros y nuestras tierras propiedad de Faraón. Danos trigo para que no muramos, así viviremos y nuestra tierra no se quedará desolada. De ese modo José adquirió para Faraón toda la tierra de Egipto, pues los egipcios tuvieron que vender sus campos, ya que el hambre los apretaba. Y la tierra pasó a ser toda de Faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a la servidumbre desde un extremo al otro de Egipto. La única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues había un decreto de Faraón en favor de ellos. Y él debía procurarles el alimento, por eso no vendieron sus tierras. Entonces José dijo al pueblo, Ya ven que los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Aquí tienen semillas, siembren la tierra, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, darán la quinta parte al Faraón y las otras cuatro partes restantes serán para ustedes, como semillas de siembra y como alimento para ustedes y su familia. Y los que estén en su casa, ellos respondieron, Puesto que nos ha salvado la vida sirviente, digo, dice, puesto que nos ha salvado la vida, sírvete, aceptamos como esclavos de Faraón. Así José impuso como ley que la quinta parte de los productos de la tierra de Egipto debe ser entregada a Faraón. Y esa norma perdura hasta el día de hoy. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a poder de Faraón. Como ven, dicen que todo eso perdura igual hasta el día de hoy, como ven. Bueno, dice, Los israelitas vivieron en el país de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, tuvieron muchos hijos, y se multiplicaron en número. Jacob vivió en Egipto diecisiete años de los ciento cuarenta y siete que duró su vida. Guau, cuántos años vivían antes, ¿verdad? Y cuando los días de su vida se acercaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, Si me aprecias de veras, te ruego que coloques tu mano bajo mi muslo y me prometas que no me sepultarás en Egipto. En esto reconoceré tu amor y fidelidad. Cuando me haya ido a descansar con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame la tumba de ellos. Y José respondió, Lo haré tal como me lo pides. Insistió Jacob, Júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Bueno, pues ahora vamos a comenzar el capítulo cuarenta y ocho, versículo uno, donde habla acerca de que Jacob adopta a los hijos de José. Veamos de qué se trata. Dice así. Algún tiempo después, avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus dos hijos, Manases y Efraín. Hizo anunciar a su padre, Mira tu hijo, José ha venido a verte. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Dijo Jacob a José, El Dios de las alturas se me apareció en luz en el país de Canaán y me bendijo diciendo, Mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una asamblea de naciones y a ti y a tus descendientes después de ti entregaré esta tierra en posesión perpetua. Desde ahora, pues, los dos hijos que te han nacido en Egipto antes de llegar yo a este país serán míos. Efraín y Manases serán hijos míos al igual que Rubén y Simeón. Son hijos míos, pero los hijos que has engendrado después serán tuyos. Tanto ellos como su patrimonio serán registrados con los nombres de Efraín y Manases. También debes saber que cuando yo regresaba de Padán, tu madre Raquel se me murió en el camino en el país de Canaán, poco antes de llegar a Éfrata, y la enterré ahí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Al ver Israel a los dos hijos de José, le preguntó, ¿Quiénes son estos? Y José le respondió, Estos son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y le dijo, acércalos, por favor, y los bendeciré. Quiero, antes de seguir leyendo, quiero decirles que era sumamente importante la bendición del Padre, de los padres hacia sus hijos. Era sumamente importante, por eso, pues, ellos siempre esperaban su bendición de su Padre, porque todo lo que el Padre los bendecía se les hacía posible, como ven. Bueno, voy a seguir leyendo, dice. Israel tenía los ojos debilitados por la vejez y no podía ver. Cuando José se los acercó, él los abrazó y los besó. Israel dijo a José, nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede ver incluso a tus descendientes. José retiró a los hijos de entre las rodillas de su Padre y se postó delante de su Padre hasta tocar el suelo con la cara. Colocó José a Efraín a su derecha, quedando a la izquierda de Israel, y a Manazes a su izquierda, quedando a la derecha de su Padre, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y así, cruzando las manos, puso su izquierda sobre la cabeza de Manazes, a pesar de que era el primogénito. Luego bendijo a José diciendo, que el Dios ante el cual caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor, desde el día en que nací hasta hoy, ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos que estén, que en ellos perpetúen mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a ser muy numerosos en esta tierra. Y José vio que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, lo que le disgustó. Tomó pues la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín a la de Manazes, y le dijo, así no, padre mío, porque este es mi hijo mayor, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Israel se negó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también se hará pueblo y también él llegará a ser grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará una familia de pueblos. Y los bendijo aquel día en estas palabras, con estas palabras. Dice así, a ustedes les tomará como ejemplo cuando quieran bendecir a alguno en Israel y dirán, que Dios te haga semejante a Efraín y Manazes. Así pues, así puso a Efraín por delante de Manazes y después dijo, Israel a José, yo estoy para morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a tierra de sus padres. A ti te dejo algo más que a tus hermanos, me refiero a Siquem, que conquiste el amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Cómo ven? ¿Qué interesante, no? Es la Biblia. A mí me gusta mucho, la historia es muy buena. Y pues, este, vamos a seguir leyendo este último que dice así. Dice, y es el capítulo 49, versículo 1, donde las bendiciones de Jacob. Veamos de qué se trata. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Júntense hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el primer fruto de mi virilidad, pero rebosante de orgullo y de ímpetu. Eres precipitado como las aguas, no te encumbrarás. Tú que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama. Simeón y Levi son hermanos, sus cuchillos fueron instrumentos de violencia, que nunca mi alma participe en sus intrigas y que mi corazón esté lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres y en su furor descarretaron a toros. Sea maldita su cólera, porque es violenta, y su furor, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano agarrará del cuello a tus enemigos y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Vuelves hijo mío de la casa. Se agazapa, se abalanza, ¿cuál león o cuál leona? ¿Quién se atreve a desafiarlo? Dice, El centro no será arrebatado de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien le obedecerán los pueblos. Amarra en la vid a su burrito y la cepa el hijito de su burra. Lava en el vino su túnica y en la sangre de los racimos su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Sabulón habita a orillas del mar en su... en... es tripulante de barcos y se extiende hasta Sidón. Hasta Sidón. Isaacar es un burro robusto echando entre... echado entre dos prados. Encontró un buen lugar de descanso y como vio que el país era agradable, inclinó su espalda a la carga y pasará a ser esclavo. Dan juzgará a su pueblo como una más de las tribus de Israel. Será como serpiente en el camino, como víbora en el sendero que muerde los talones del caballo y hace caer las espaldas al jinete. Hace caer de espaldas al jinete. Oh, ya ve, espero en tu salvación. Agar le asaltan salteadores, pero él ataca a su retaguardia. Acer tiene ricos manjeres y prepara comidas de rey. Neftalí es una sierva suelta que tiene cervatillos hermosos. José es el retoño de un vid frondosa de una parra, frondosa junto a la fuente. Los sarmientos trepan sobre la muralla. Lo han provocado lanzándole flechas. Lo han perseguido los arqueros, pero su arco se ha mantenido firme y sus brazos no han aflojado por la mano del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel, o por el Dios de tu padre, el que te ayuda, por el Dios todopoderoso que te bendice, bendiciones de los altos cielos, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y los senos, bendiciones de tu cuerpo y de tu establo. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de los montes seculares y las venturas de las lomas eternas. Todas ellas descansen sobre la cabeza de José, sobre la frente del que ha sido consagrado en medio de sus hermanos. Benjamín es un lobo sanguinario. Por la mañana devora su presa y por la tarde reparte los despojos. Luego ahora sigue muerte y funerales de Jacob. Dice, Estas son las tribus de Israel, doce en total, y esto fue lo que les dijo su padre cuando los bendijo, dando a cada uno la bendición que le correspondía. Después les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con mi pueblo. Entiérreme junto a mis padres en la cueva que hay en el campo de Fron, el Itilita. El Itilita. El Itilita. Disculpen, dice, Entiérreme en la cueva que está en Efron, el Itilita. O sea, en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mambre, en el país de Canaán. El campo que Abraham compró a Efron, el Itilita, como lugar de su propiedad para sepulturas. Ahí fue sepultado a Abraham y su esposa Sara. Ahí también fue sepultado Isaac y su esposa Rebeca. Y ahí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los Itilitas. Y cuando Jacob hubo terminado de dar estas instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró. Y fue a reunirse con sus antepasados. Como ven. Bueno, pues, ¿qué les parece si el próximo martes, digo jueves, perdón, vamos a continuar leyendo nuestra Sagrada Biblia y vamos a continuar con el capítulo 50, versículo 1 para ver de qué más se trata. Muchas gracias de nuevo por su tiempo. Me da mucho gusto que estén conmigo y recuerden compartir el video para que de esa manera también ustedes ayuden a más personas a que se unan a nosotros para reforzar nuestra fe y pues para ser mejores sobre todo. Bueno, recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Les mando bendiciones y los espero el próximo jueves. Adiós.